¡Duke presenta un nuevo video de apología del evidente! Y bueno, vamos a empezar el primer capítulo, primer mundo y vamos a coger la penúltima dificultad del juego Porque la última tiene la particularidad que los enemigos resucitan y es algo que no me acaba de gustar Porque si fueran zombies, aún, pero al ser alienígenas, cuando los matas y vuelven a resucitar, le pierde un poco el sentido al juego Así que yo considero a Comketsom la dificultad más alta del juego jugando de forma normal, ¿no? Vamos a ello Y bueno señores, esto es todo, nos vemos en otro video, adiós Para que digáis que no lo podía hacer más rápido, ahora sí, adiós